¿Qué es la relación con la felicidad? La relación que nosotros tenemos y donde formamos nuestros vínculos afectivos más fuertes es con la familia y la familia tiene ciertas demandas con los padres, con los tíos, con la familia extensa, eso requiere un set de habilidades. Luego cuando uno va creciendo y va entrando a su primera adultez empieza a involucrarse en este juego de pareja y de las relaciones afectivas y esto demanda otro set de habilidades nuestros. Y una relación afectiva que se mantiene a lo largo de toda la vida son los amigos. Todas esas son las relaciones afectivas que nos demandan de nuestras mejores capacidades y que son fundamentales para la felicidad. La felicidad es un proceso social y nosotros biológicamente estamos construidos para vivir socialmente. Es muy difícil pensar la felicidad en ausencia de relaciones afectivas. Seligman y Diner y Seligman, perdón, en una de las investigaciones más importantes o una de las investigaciones más conocidas en este campo, estamos mostrando los niveles de felicidad o de infelicidad de las personas dependiendo su círculo de amigos. Y entre más pequeño fuera el círculo de amigos o cómo evaluar a la gente las relaciones afectivas con sus amigos, variaban los niveles de felicidad. Entre más grande es el grupo de amigos y la familia, más alto los niveles de felicidad y entre mejor evaluemos nuestras relaciones afectivas, mejor para nuestros estados emocionales. No tener amigos o no tener relaciones afectivas cercanas con la pareja, con la familia o tener muy pocos amigos es otra dimensión que nos está llevando hoy y que está muy conectado con lo que veíamos en una de las lecciones pasadas sobre la soledad y la salud mental. Estar acompañado, tener un círculo de amigos es fundamental para nuestra vida afectiva y nuestra vida emocional. Cuando entramos en procesos de soledad, la soledad es básicamente uno de los primeros procesos que nos encontramos en el proceso de transición hacia una depresión. Y son las relaciones afectivas las que nos permiten ayudar a disminuir esa soledad, a encontrar significado en nuestra vida. Entonces cultivar esas relaciones afectivas es fundamental. ¿Cómo se cultivan? Invierta tiempo y esfuerzos en las relaciones afectivas. Los amigos, la familia, la pareja requiere esfuerzo y es un esfuerzo constante. Hay que llamar, hay que preguntar, hay que estar presente, hay que hacerle saber al otro de que uno está ahí para las necesidades que tenga. Otro pedazo de la literatura, esto podrá sonar evidente, pero existe evidencia que muestra la fortaleza y la conexión tan fuerte que tiene la amabilidad con la felicidad. Sean amables con las personas con las que interactúan con mayor frecuencia. Usualmente no tendemos a ser nuestra mejor versión con la familia, que es con la gente con la que compartimos la mayor parte del tiempo. Sean amables, dediquen tiempo con la gente que interactúan más. Sean generosos, utilicen el contacto físico. Algo en lo que nosotros como región en América Latina siempre resultamos bastante favorecidos es que el contacto físico no es ajeno a nosotros. Abrazamos, nos besamos, nos cogemos y eso es bueno para la felicidad. Ese contacto físico asociado a las relaciones afectivas contribuye bastante. Otras formas de cultivar las relaciones afectivas es a través de actos aleatorios de amabilidad. Se dan el puesto en el bus, se dan el puesto en la fila cuando alguien está de afán, den 200 pesos a una persona que necesita para terminar de pagar la compra, ayudenle a una señora con la bolsa, con las compras en el supermercado. Esos actos aleatorios de amabilidad ayudan y contribuyen bastante a la felicidad. Y por último escuchar, escuchar conscientemente al otro, escuchar a la mamá, a los papás cuando uno se sienta a cenar con ellos, escucharles y dedicarles tiempo de calidad a todas las personas que hagan parte de nuestro círculo más cercano y con las que queramos contribuir y mejorar nuestras relaciones afectivas, escucharlos conscientemente. ¡Gracias!